Audiovisual Clips Poli, se volvió una discusión de conventillo la frase del presidente de que los argentinos venimos de los barcos se exageró un poco también pero esta discusión exagerada me lleva a una historia que comenzó en Europa en el siglo XV el 13 de agosto de 1476 tal vez no figure entre los aniversarios a recordar pero fíjense lo que pasa ese día una pequeña flota de naves genovesas había zarpado desde la costa de Portugal hacia el Atlántico llevaban un cargamento muy valioso que tenían que transportar a Inglaterra de pronto se encontraron de frente con una flota portuguesa y comenzó una batalla naval que terminó con cientos de marineros ahogados en medio de ese cuadro terrible un genovés consiguió zafar de la muerte aferrándose a una viga y la corriente lo arrastró hacia la costa este genovés se llamaba Cristóbal Colón y no volvió a Italia sino que se quedó en Lisboa la capital de Portugal estoy siguiendo el relato del periodista Nicolás Piper en su libro La Espiral de Genofonte Colón calculó que en Lisboa iba a tener más posibilidades de concretar sus planes porque en ese puerto desembarcaban las naves que habían bordeado la costa del África y que traían los valiosos colmillos de elefantes oro y esclavos negros era un tiempo de cambios cuando el astrónomo polaco Nicolás Copérnico va a revolucionar la idea que se tenía de la tierra hasta entonces se creía que nuestro planeta era un disco con el cielo por encima como cúpula y los hombres de la edad media creían que si se llegaba al borde de ese disco se caería al infierno que vendría a estar más o menos en la ciudad de Buenos Aires no, no existía esta ciudad pero llegabas a esta comarca y te caías del disco según esa mirada bueno, Copérnico pensó que las cosas eran diferentes que la tierra es una esfera girando alrededor del sol solo así se podía explicar la trayectoria de las estrellas que él observaba de modo que si su teoría era correcta al navegar en dirección al oeste en algún momento uno se iba a topar con las indias en Lisboa Colón trabajó como cartógrafo y bibliotecario y de esa manera se pudo enterar de los últimos descubrimientos en geografía y astronomía por ejemplo, esa teoría desafiante de que la tierra era una esfera y que se podría llegar a la China y a las indias atravesando el Atlántico ya sabemos que las indias eran el gran objetivo para acceder a las valiosísimas especias se cotizaban como el oro y ahora la toma de Constantinopla por el imperio otomano cerraba el paso a las naves de Europa Occidental en 1484 o sea, ya hacía años que estaba instalado en Lisboa Colón le presentaba al rey de Portugal su proyecto de buscar una ruta marítima y le pidió naves y equipamiento todavía la ruta alrededor de África no había sido descubierta, fíjate vos pero el rey portugués le dijo minga porque sus consejeros le planteaban que el genovés era un mentiroso y un delirante después de ocho años intentando sin suerte persuadir a la corte portuguesa Colón probó con la corona de Fernando e Isabel en España y después probó con el rey de Francia por fin los españoles le dijeron sí ya sabemos de sus viajes y descubrimientos y también sabemos que Colón murió convencido de que había llegado a las indias pero fue Américo Vespucio un florentino al servicio de los reyes de España y de Portugal el que luego de sus viajes en 1499 y 1502 se dio cuenta de que Colón había descubierto no la llegada directa a las indias o a China sino un nuevo continente y porque fue quien se avivó el geógrafo alemán Mateo Rittmann dijo que el auténtico descubridor era Américo Vespucio y bautizó al nuevo mundo como América Vespucio que fue estrecho colaborador de los poderosísimos Medici llegó a ser amigo de Colón incluso el almirante lo alojó un tiempo en su casa de Sevilla aunque a diferencia de él era un escéptico sobre la fe cristiana Colón era todo lo contrario un creyente devoto por supuesto que hubo siglos de controversia acerca de reconocer a Vespucio como el que la tenía clara sobre todo porque el hombre era muy fantasioso y para muchos un mentiroso en sus cartas el florentino detalla los bellos cuerpos y activa vida sexual de las indígenas parece que era así pero afirma haber conocido un hombre que se había comido otros 300 y sostiene que el paraíso terrenal debía encontrarse cerca de las tierras visitadas y porque hasta Fray Bartolomé de las Casas defendía que Colón ya la tuvo clara y no Américo Vespucio y era el legítimo descubridor del continente había mucha controversia pero bueno quedó América por Américo en ese tiempo la tierra que no pertenecía a ningún príncipe cristiano podía quedar en poder del primero que la pisara Colón quería el oro y como era muy creyente quería también convertir al cristianismo a aquellos salvajes medios desnudos no podían comerciar con los nativos sencillamente porque estos no tenían noción de la propiedad privada ni de la moneda ni de los precios en Europa de sus productos los saquearon masacraron a gran parte de la población del Caribe con una violencia tan extrema que según Piper muchos soldados españoles cayeron en una depresión y abatimiento profundos cuenta que muchos se suicidaron hombres y mujeres dejaron de tener relaciones y de tener hijos la viruela traída por ellos completó la masacre y luego los españoles destruyeron con una crueldad inimaginable las civilizaciones aztecas e inca enfatiza Piper saquearon el continente en forma despiadada y aunque las colonias se independizaron en el siglo XIX el legado de la opresión se mantuvo vivo en muchos países latinoamericanos le falta agregar el otro gran episodio de extrema crueldad que fue el traslado violento a América de poblaciones africanas condición de esclavos y los abusos sistemáticos que los europeos de América y los europeos de Europa ejecutaron con ellos y le faltó decir que 550 años después de aquel marino genovés de que aquel marino genovés se salvara de ahogarse aferrado a una viga cuando Europa sigue siendo exaltada como cuna de la civilización los nativos del continente que Colón confundió siguen siendo el último orejón del tarro gracias por ver y escuchar este video y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales ¡Gracias! Gracias.